Yo soy John Michael, quiero hacer una historia de maña, con las cartas, hablando del tiempo. El tiempo tiene cuatro dimensiones, cuatro dimensiones, el pasado, el presente, el futuro y la dimensión de los sueños. La pregunta es, ¿qué sería de nosotros sin el tiempo? ¿Qué sería de nosotros sin el tiempo? Creo que sin el tiempo, no tendríamos nada. Cuando digo nada, 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 de verdad, nada, nada. Pero cada una de estas dimensiones, tiene tres partes, tres partes, uno, dos, tres. Porque el tiempo absuelve, disuelve, y resuelve. El pasado, el pasado es inquietud, nostalgia, añorancia. El presente es ocupación, preocupación, distracción. El futuro, ilusión, esperanza y algo más. El pasado, por su condición de pasado, ya no es un fuerte. El presente, el presente es la única dimensión del tiempo que podemos ver. Y es junto cuando lo estamos viendo, que deja de estar en el presente. Un pasado, un pasado. El futuro, el futuro es incierto. El futuro, no lo conozco yo. No lo conoces tú. No lo conocemos. Y no sabremos si lo conocemos. Solo nos quedan los sueños. Y es ahí, donde quiero que viva mi pasado, mi presente. ¡SUSCRÍBETE根! ¡SUSCRÍBETE!